...donde fue pasado por la riga por el rival. Con dos goles de ventaja, para el segundo tiempo se emparejó el partido y Peñarol, sin jugar, acorde a las posibilidades que tiene, logró empatar. Por ahora es. ¿Qué tal, Pablo? Acá. Pablo, ¿qué tal? Lamentablemente, fracasó el presidente. Antes de seguir con la pregunta, le voy a avisar que faltan siete minutos, el partido está suspendido. Bueno, eso... No se apure, todavía no está muy bueno. Vamos por siete minutos más todavía. Vamos perdiendo tres horas. Fue lo que me dijo el presidente. Sin embargo, los medios comunitarios están diciendo que el partido está finalizado. Pero manda el álbum, ¿no? Los padres fueron informados que el partido fue suspendido. Te dije, papá. Y sobre el proyecto... O sea... ¿Qué llamas? Para ver un partido que va a hacer una ventaja de cortina. Así que ahí está. Se logró cuarenta o sube y está presenciando. Qué oláñense. Si la manera... Ahí... Sí, le da la mano. No, hasta ahora. ¿Tienes siete minutos... ¿Tienes un plan? ¿No te lo que meinen de Corina? Nacional está pidiendo la vuelta a mí. No quiere diga. ¿Ahora no está... Ah, pero algo no está funcionando... Que eso no es el mío. Eso es el mío. ¿Hay algo diseñado? ¿Qué va a pasar? No, mi papá es que mañana le preguntan al árbitro y dicen que él dijo al siete minutos. Ah, no. Pero no puedo hacer otra cosa con lo que he hablado. Pablo, buenas tardes por acá. ¿Por dónde piensas que fueron las claves de por qué se atender el partido? ¿Por qué Nacional en ese caso? Igual me van a repetir que faltan 7 minutos en un minuto. Bueno, en ese caso, ¿por qué piensas que las claves de que Nacional fue el superior en el primer tiempo y después en el segundo tiempo se parecen un poco malas acciones para el empate a la hora? Porque el jútbol es un juego donde hay que estar bien a la hora con el partido. Hoy Nacional arrancó mejor que nosotros el partido. Es una realidad. Hubo mejor. En el segundo tiempo, con mucho esfuerzo de los chicos lo logramos enfrentar. Y en una jugada muy linda de Aguiar, logramos descontar. Y en la hora, un penal quería hacer un reto que había lo que pudimos vivir. Pero somos conscientes de que no jugamos el partido como queríamos. Eso es culpa solo del partido. Tú también. Hola Pablo, el otro día dijiste antes del partido que estaba muy bien y que solo faltaba que los poderes estuvieran inspirados de 2 mil 4.30. ¿Fue eso lo que faltó? ¿No estuvieron inspirados? No, lo que pasa es que si no, es echar culpa. Es culpa de mí. ¿No? Sí. Exacto. Pero es así. Google es así. Por lo menos mi forma de ser. Cuando salimos campeón, todo mérito de los jugadores y agradecimiento por dejarme participar. Hoy que por ahora vamos perdiendo, resulta el mismo. Recién decías, Pablo, que hay que ser delicado. La consulta que te hago es el siguiente. No te entiendo. No te entiendo. Es un punto de vista y es entendible. Pero te pregunto residente, en el punto de vista futbolístico, ¿no te pareció que en el primer tiempo a penal le faltaba quien era? No. Nos faltó jugar un poco al fútbol. Aquí tú sobras en el fútbol. Lo que más tenemos es al fútbol. Nos falta jugar un poco mejor al fútbol. Pablo, ¿cuál fue la política principal que hacemos? Vos decís, en el partido culpable soy yo. Cuando ganan los que se merecen los reconocimientos a los futbolistas. ¿Qué autocríticas haces vos de tu lado como te lo propias? Cuando se pierde en un partido es porque el técnico arma mal el equipo y hace mal los cambios. Todo lo que tiene que ver. Arme mal el equipo y hice mal los cambios. Por eso no nos alcanzó para ganar. O para ir ganando. Faltan 7000. Sigo teniendo esperanza. No. Te quedo. No. No. Pablo, simplemente una pregunta. ¿Vos decís que armaste mal el equipo? Por lo general que viene planteando como media2 es el equipo que viene jugando a ser una pesta. Pensar que tenía que haber sido tu tipo de estrategia. O confiaste en estos jugadores para plantear la final. Gracias por ver el video.